Amigos de Fenómeno Estudio, nos encontramos aquí con una agrupación que está pegando durísimo, ¿no es así Villalpando? ¡Tercer elemento! ¡Tercer elemento! Apenas se están iniciando acá en las redes sociales y ya llevan millones de visitas. Millones de visitas. Fíjate que ellos se conocieron en Las Vegas. Este que está que trae fue... ¿Quién fue el...? Tú dile porque no me crees. El líder. El líder es aquel... ¿Pero quién es? Felipe. Este que está que trae. Felipe. Este que está que trae. Es que le pregunté... ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio. Le preguntaron a Sergio. Sergio, oye, dicen que hablas como metralleta. ¿Quién dijo? Este que está que trae. ¿Y por qué las cubanas son las mejores mujeres ese mismo día? ¿Por qué dicen que las cubanas son las mejores mujeres? Pues... hasta ahora todavía lo estoy averiguando. No, porque... No, para mí, para mí, te voy a decir, yo cuando voy a Cuba, me encanta ir a Cuba caminando, sobre todo desnudo. ¿Por qué? Sí, porque voy caminando y tú, las cubanas sabes que me dicen, cosa más grande. No solo a mí, porque el otro día se desnudó mi y el pando y se le quedan viendo, oye chico, oye chico, oye chico. Oye, a ver, preséntanos a todos los integrantes de Tercer Elemento, porque los queremos conocer. Aquí tenemos al cubano, segunda voz, el bass, aquí tenemos a mi compa Seos, el acordeonista, el animador, acá tenemos el tubero, el melo, y acá tenemos a nuestro líder, a este que está acá atrás, el compa Lico. Bienvenido, de Chihuahua, esto es Riquimpero. De Chihuahua, ahí wey. Oye, normalmente fíjate, en las agrupaciones no entrevistan a los tuberos, porque siempre andan ahí, pero vámoslo, ven compadre, ven compadre, ¿cómo se llama el...? Melo, melo. Melo. Melo, 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 melo. Como caramelo, como caramelo. Como que tienes el, chúpamelo. Pásale. No se llama melo. No, no se llama. Sí, melo. No, no, no se llama melo. No se llama melo. No se llama melo. ¿Verdad que no? Oye, 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 Melo, ¿cuánto tiempo tiene que se formó esta agrupación? Para que nos platiques a todos los amigos de Fenómeno Estudio, porque todos quieren saber exactamente la historia de Tercer Elemento, ¿cómo es que inician? Ajá. Para que nos platiques, sepamos un poquito más de todos, cada detalle de esta gran agrupación. ¿Cómo es que deciden formarla? Para que la gente... Claro. Porque, oye... Están interesados. Están millones de personas nos están viendo en este momento. No, o sea, ¿no creas que nada es el público que está aquí? También la gente que está en redes sociales, son millones. ¿Cómo se forma la agrupación? No, no, no quiere decir nada. No, no quiere decir nada. ¿No quiere decir nada? ¿Hace cuánto se formó la agrupación? Así, para que la gente sepa. Ok, ¿deseas agregar algo? Creo que no, creo que no. Oye... Va para locutor, ¿eh? ¿Y tú no te presentaste? Ah, sí, sí, eso estoy. Yo soy... ¿La primera voz? Christopher, primera voz, acompañamiento. Ahí sí la sé. Primera voz. Primera voz, y cubano. Y que fuera cubano. Oye, aprovechando que estamos en redes sociales, que se vale de todo. ¿Es verdad que los cubanos... ¿Qué? ¿Calzan grande? Y malo músico. ¡Ah! Dicen que los que cargan la tuba se les hace chiquita. Imagínate, imagínate que así se llamaba su mamá, ¿te acuerdas? Y le gritaban, mamá, me lo... Mamá, me lo... Mamá, me lo... No seas mentira. Sí, sí, mamá, me lo... Vamos a escuchar esta canción que se llama... Sencillamente de ti, tercer elemento. La mamá, me lo... ¡Aplausos! La mamá, me lo... La mamá, me lo... Un poco de presencia, linda muñequita, traio de mazara, como vencate a mirarte, tu sorpresa. Deja sus ojos bellos, que adorra tu cabello, hermosa mirada, cuerpo de parada, con el tráfico lento, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, sencillamente de ti. ¡Aplausos! 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 Ojos de princesa, linda muñequita, traio de mazara, como vencate a mirarte, tu sorpresa. Esos ojos bellos, que adorna tu cabello, hermosa mirada, cuerpo de parada, con el tráfico lento, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado de ti, sencillamente de ti. ¡Aplausos! 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 Aplausos. ¡Aplausos! ¡Para que ahora estén así contentos! Yo también. ¡Ey, Villalpan, no! ¿Te lo tragaste? ¡No! ¡Mastica, Villalpan, no! Ve, fíjate Masticamelo Métemelo Métemelo No, dije, métemelo Antes no le dijiste pícamelo Pícamelo Amigos, si quieren seguir viendo este tipo de exclusivas No olviden de meterse aquí en Fenómeno Estudios Gracias, hasta el solo momento Nos vemos la próxima Adiós